Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se les soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. En el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos con este Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del 61 al 37. Aquí le tenemos a este enfermo, digamos de esta manera. En realidad es una simbología muy importante que está utilizando el evangelista Marcos para enseñarnos pedagógicamente una situación o una actitud del hombre, es decir, de la comunidad, del cristiano. Recordemos que los evangelios son reflexiones profundísimas de una comunidad que después de haber tenido una experiencia tan cercana con el Hijo de Dios, es decir, con Jesús de Nazaret, ahora entonces... Y hoy es con esta simbología que le estaba diciendo que le presentan a un sordo y mudo. Sordo, mudo. No jendui janoñe'e. No jendui janoñe'e. Aquí encontramos uno de los signos que nosotros también utilizamos en la segunda parte del bautismo, ¿verdad? Un signo maravilloso donde hacemos esa oración, ¿verdad? Donde hacemos la señal de la cruz en el oído del niño y la señal de la cruz en la boca, en los labios de ese niño. Sordo. Tenemos que estar dispuestos. El bautismo, que es un aferrarse, un amén, un adherirse a Cristo. La palabra shema, ¿verdad? Desde la primera oración, la que recitaban los del Antiguo Testamento, el pueblo judío, siempre. Shema, Israel, shema, Israel, uno solo, tu Dios, ¿verdad? Bueno, y con ese gesto tan maravilloso que habíamos hecho ya en el bautismo, tenemos que recordar la bendición o la apertura del oído para que escuchemos la palabra de Dios, la centralidad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no queda aquí en el centro de todo, ciertamente, queridos amigos, que nosotros no vamos a ir muy lejos. No vamos a ir muy lejos. ¿Por qué? Y porque siempre vamos a estar detrás de nuestros criterios humanos, de aquello que nosotros queremos y de aquello que nosotros vamos fraguando y vamos preparando, simplemente. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? En el bautismo también la oración dice para que cuando este niño vaya creciendo pueda manifestar, pueda hablar, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. Por eso le estaba diciendo, estos son signos maravillosos que nosotros utilizamos en el bautismo. El bautismo es uno de los sacramentos más ricos en la simbología, con los signos que vamos haciendo. ¿Por qué? 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 Porque estaba ahí la llevó bautizada, después también, cuando eran más grandecitos. Y el hecho de ser liberado en la boca significa que nosotros tenemos que proclamar a Dios. Pero es cierto, no vamos a quedarnos en las cosas simplicas, simplemente del proclamar en el sentido superficial, en el sentido de decir nada más, o de predicar nada más. Sino que proclamar el Evangelio, proclamar la vida de Jesús, quiere decir toda nuestra vida, que se pone al servicio del Señor. Y nosotros somos testimonio de su presencia. Nosotros somos testimonio de su encarnación. Todo este camino es tan importante. Sordo, mudo, pero le presentan y le piden que el Señor le imponga las manos, dice. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, lo puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Aquí hay varios pequeños elementos, pero que son importantes. El hecho de separarlo de la multitud quiere decir, queridos hermanos, para que nosotros podamos hacer un verdadero camino de salvación. Entonces, separar de esa multitud, separar de ese lugar que te deja sordo y mudo, porque principios y valores de la humanidad misma, ¿verdad? De los valores. Ne en tu sé. No querés escuchar los mandamientos de Dios. No querés escuchar lo que Dios nos está viendo. No querés escuchar lo que Dios nos está viendo. Hay peor sordo que aquel que nos quiera escuchar. Nada, ven. Peor sordo. Y después, entonces, el hecho de apartar es la única manera, ¿verdad? Está también el hecho, dice, de llevarlo aparte, donde dice que le pone los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para poder curarnos, queridos hermanos, utilizamos, Jesús utiliza elementos de nuestra misma, condición, de nuestra misma naturaleza. No necesita cosas mágicas, ni cosas no sé que vengan de dónde, de Marte, de Júpiter, para que te puedas sanar. Mira lo que utiliza el Señor. Simplemente utiliza los dedos. El dedo es para plasmar la vida. Peor andumiente a los artistas. Peor andumiente a los artistas. Peor andumiente a los artistas. Peor andumiente a la cerámica, etc. Pero los dedos luego, la mano sabemos que es muy importante para el manejo. Hay que plasmar, poner los dedos en la oreja. Quiere decir que somos nosotros quienes tenemos que utilizar de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia riqueza para plasmar el corazón del hombre. Su saliva, otra cosa tan importante. Y aquí pregunten a cualquiera, nutricionista o doctores o quien sea, Toñegende, Eva, Eva, Peñande, Yareco, Gina, Peñande, Rendeja, Eva, Peñande, Nende, Importante, Gina, La saliva. Es el que desglute, es el que hace una función impresionante que tiene. Peor andumiente a los bebés a los consultas. Google el vento y el saliva funciona. Peor andumiente a los bebés. Ah, Y aquí también entonces la saliva tocó la lengua, ¿verdad? Y entonces después levantando los ojos al cielo suspira, Efeta, que significa ábrete. Todo lo que tenemos, todo lo material, todas las cosas sencillas que el Señor nos ofrece, pero después ofrecidos a Dios. Efeta, mirar al cielo, quiere decir confiar plenamente que es el Señor, el que nos va a curar con los medios que nosotros disponemos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! Gracias.